Y a ver si esto va o no va A ver Hola hola Que coño Que coño Que le paso a Pepe Lo que si Después porque te quiere que iba a pillar algo que comer decía Aaaa Eh Bueno, dale Más que que No le pega nada a la voz en castellano, ¿no? Y por la cara se va, bro ¿Por qué se va? ¿Por la cara? En castellano, es que no pega ni con cola Dime tú No le pega nada, pero nada Nada Una mierda le pega Si, el latino pues Si Es una niña Pero es que En castellano no le pega nada a la voz Da miedo Da miedo Da miedo Pero Joder, es que no le pega absolutamente nada Come, joder Ya en japonés se miraré Una voz chillona tendrá un japonés, pero bueno No sé Tío Los EREK disparan asnos En serio El mejor era el del remix El hombre de las caras raras ¿Quién coño no aceptó la maldita partida? Y ahora se fue así sin decir nada El jefe de la fábrica textil Yo me pregunto ¿Cómo hago? La pilló jugando mientras estaba ahí Estaba confeccionando unas pelitas ahí ¿Qué es el siguiente? Más que simples, vamos a divertirnos Os temorizo a todos Los rotos no pueden ¡Que empiece la fiesta! ¡WTF! ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Puedo ir algo troll? Ay, déjeme ir algo troll ¿Tengo algo piqueado? Déjeme ir sin la de carry No, quiero ganar una, por Dios Déjeme ir sin la de carry Este caso es para mí Ay, se me buggeo, tengo que salir Por la cara ¿Se me buggeo? ¿Cómo que se te buggeo? Tenemos unos minutitos de... Pasemos a los anuncios Por favor ¿Estás cansado de no llegar al mando del televisor? Pues tienes el IP y el 3000 ¿Tienes el... mano de Blitzkram portátil? ¿Se ha caído el bolsillo? ¿Portátil? ¿Portátil? ¿Puerto, lo llevas en el bolsillo? ¿Sabes por qué se llama portátil? Porque él sale de un portátil No, 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 no No lo entiende No lo entiende ¿Vale? Nadie lo entiende Vamos a hablar de anime Va Bueno No, no, no No lo entiende No lo entiende ¿Qué alemas de Higurashi? Sabía que no he visto porque me dio hostia los primeros capítulos A ver Higurashi es un anime un poquito... Anime como una animación de mierda Una historia de mierda Unos protagonistas de mierda Una puta mierda básicamente ¿Entendido? Vale A ver, no es tan malo No, porque tiene gore ¿Vale? ¿Entendido? Tiene gore Y tiene algunas escenas que son rescatables ¿Cuál? Es ve... Yo qué sé Las de gore Las de gore No, ¿cuál? Cuál de las de gore Porque mira que las de gore son un poco estúpidas La única que diría que no es estúpida Es la de las uñas A ver, mano Vale, es un anime No, no, no No Sao una puta mierda Mezclar puta película de terror con un anime Joder Hacemos un anime de Sao Porque ya está Ponemos un machanguito Ay, no, qué asco En vez de un... No Para eso Me vuelvo a ver la puta mierda del Corset Party ¿Vale? Y hago así Viva las vísceras y los intestinos Pero no Corset Party no era nada Una puta mierda Me estás comparando una puta mierda Anime con otra puta mierda A ver Es una puta mierda sin censurar ¿Vale? Bueno, bueno Espera Yo que juego al juego Puedo decir que es una puta mierda Bueno, si el juego está muchísimo más Yo nací, concribí la serie Y dije ¿Qué coño? Es que la serie La serie no profundiza en nada Los personajes Tampoco es que le dé tiempo Pero es que ¿Para qué lo hacen? Yo me pregunto Eso digo yo ¿Por qué lo hacen? Es decir De hecho Yo cuando lo vi Digo ¿Por qué? Podían haber hecho un millón de cosas Para hacerlo mejor Pero aún así No sé Porque Se dedicaron simplemente a Argore Sí, yo creo que Que bueno, ya llegué a un momento En que yo no me lo tomaba en serio Más cuando vi que el hombre Hablaba que tenía Lo gracioso Lo gracioso del anime Y el juego Es que el juego es todo Lo contrario del anime Porque en el juego Podías gores Pero como estaba pixelado Eso daba igual Lo que importaba Era todo lo demás Y en el anime Es al revés En la pera Todo lo demás Pon vísceras Una puta mierda Sí, porque bueno La historia puede haber tenido Puede haber sido mucho mejor Porque tampoco fue la verdad Y en el enfoque había Cuatro imágenes Y tenía un montón de mierda Y con las tripas abiertas Cuatro imágenes Nada más Porque otra cosa no había Había soneditos Sí, había soneditos Soneditos No kawaii Porque era un perro Así que van a poner ahí Las pistas Las pipas Claro Un sonedito De una trompeta Y cuando alguien Se veía la risa Un bebé ahí Y cuando alguien Se rompa el cuello Se veía un perro ladrando Ahí Me acaba de imaginar El puto Yo me imagino Acaba de imaginar El puto anime Ganó del que hubiera pasado Si se hubiera caído El sonido que lo hubieran puesto Si se hubiera caído La tía del paraguas El perro ladrando Y todo Vaya Vaya Un perro Vamos a rescatar al perro Vale Esta se levantará ahora Se está cerca Pero no pasa nada Nada, nada No pasa nada La tía sí Se quita Muchísimo mejor La tía sí Se quita el paraguas Del cuello En plan Nada, tranquilo ¿Qué quieres que te diga? A mí Vanother me causó Más de mayor impresión Que es Igurashi No solo por la animación Está mejor armada Era mucho mejor Está mucho mejor armada Y en cuanto a explícitos Pues era un poquito más explícito Vanother Sí, bueno En ciertos dos No era A ver De lo bien Es que Igurashi dice Las tienes escenas más fuertes Pero es que a no verlas Si lo piensas bien Pero no Dios mío Que cuando se apuñalaba Se veía como se le movía la carne Por dentro Y toda La otra clavando Se puso la cabeza Era una mierda Casi Era la de mi cabeza En cuanto a escenas fuertes Puede decir que Si lo piensas bien Igurashi las tiene peores Pero están mal hechas La escena que me hizo más gracia Fue también la niña Con el fleas ese Sí, también Yo me partí el pulo viendo Digo ¿Qué coño? ¿Cuál es? Y luego Cuando Antes de que se besara En la cabeza Con el cuchillo Ah Le echaba un fleas ahí A la otra Y yo Que tiene una cara de Pero no sé Los ojos súper negros Y grandes Y es como Es que Lo que más sida Es que de lo que más sida Me da son los putos ojos Mira que odio los anime Con los ojos grandes Pero es que Es que no tenían cabeza Eran ojos básicamente Esa gente No las otras Las otras todavía Estaban ahí Pero es que las nimes esas Es que eran ojos Demasiado gigantes Eran ojos y boca Era cuando Tenían los ojos abiertos Y la boca abierta Eran ojos y no tiene cara Es como mi boca Es un gasli Esa gente es un puto gasli Es un gasli Yo pero sí Era como ¿Qué cojones? Tú no No te has visto nunca Clanas Clanas son Es el anime ese De La boca La boca casi Yo pensaba en ver Porque en sí Los nimes son tan grandes Los grandes Es porque tienen que llorar mucho Y Tienen que llorar mucho Tienen que llorar mucho Estar preparados los personajes No Para llorar Claro No Tienen No van a basto Con la mierda De que les pone el creador Ahí en plan De mira Que se acabó la desgracia Toma otra En tu puta cara Ahora los dibujas bien al final Si ya superaste la muerte de tu madre Ahora se muere tu novio Jódete Qué raja Ay señor No pero yo debería jugar El core party Me quedó Tenía curiosidad No sé si era una precuela O una continuación Ah tiene segunda parte A mí me dio mucha curiosidad Yo no lo jugué Pero ya me lo jugué todo Tengo que jugar primero Que pretty pie Porque el anime era como Dios mío los diarios Los diarios eran lo peor del juego Cada uno que agüita Tío el hombre que empezó Lento a tu mejor amigo ¿Qué? Sí En plan de llevamos mucho tiempo aquí solos Y ya no sé qué hacer La verdad es que estoy empezando a oler bien Amiga mía A mi amigo Tiene pinta de saber muy bien Yo por la cara Y luego tío Luego te describe como se lo comía Paso a paso Como lo arrancaba todo Y un madre o god Joder Y le daime mientras Te muestran como un hombre Un chiquillo Habla con una fantasma Y mientras tanto va con el niño Oye mira La puedes cuidar Es que voy al baño Claro Lo mejor que puedes hacer Es dejar a tu hermana con un fantasma Eso pasaba en el juego Pero no tan así en realidad Lo que pasaba en el juego Es que con el tío A lo mejor lo haces de otra manera El tío con la hermana Lo que hacía Para que la hermana no tuviera miedo Era hacer como si todo esto fuera normal Sí, vale Lo puedo entender Pero aún así En el anime fue tan No, ya Es que en el anime iba todo súper rápido Es que no había tipo Fue tan El hombre bajando por las escaleras Con un montón de cosas De repente una fantasma Ah, hola, ¿qué tal? Te digo que era todo por la hermana Tío, ¿tú sabes lo que tardaba En salir la escena de la primera que moría? Horcada Eso tardaba huevazos en el juego Pues en el anime Tardo que tardó un capítulo No me acuerdo No, claro que eso no Era el primer capítulo del juego en el anime Sí, porque eso no El primer capítulo Y eso en el juego tardaba un huevo Porque la parte Antes de que fueras al otro lado Del colegio Tardabas un huevazo Se veían todo normal al principio Y durante el ritual El ritual duraba un rato también Oh, qué tal ¿Qué es algo del ritual? No sé, a mí me dejaban con cara De qué coña, tío O sea, podían haber hecho muchas cosas Y las escenas eran como Yo llevo un momento que me las tocaba No me las tocaba en serio Hubiera sido para un anime un poquito más Bastante más largo Hombre Es que yo ¿Por qué hacen eso? Yo creo Y había que plantearlo bien Porque es que te digo Que el juego en realidad No mostraba casi nada nunca Era Si ellos querían adaptar Todos los juegos ¿Por qué? Lo que deberían haber Es que debería ser un anime de ambiente No de terror en realidad Porque el juego era un juego de ambiente Era de meterte en el papel De los protagonistas Bueno, y si quieres darte Tienes que crear un ambiente También, ¿sabes? Y ese ambiente no estaba ahí Totalmente lo contrario El juego no tiene nada que ver Ni te explico Porque ahí Lo primero que te está mostrando Gente ahí muriéndose Con tripas Y tú como Bueno No pasa nada Porque a mí no me importa Esa gente Yo creo que Los que animaron la animación Los que hicieron el anime Dijeron Mira, que queremos algo de sangre Coge ahí Y busca ahí El primer juego Y la tensión Y la frustración Que tenía el juego Cuando te encerraban En una sala Con un bicho Que te iba caminando Así Pero no sabías Que cuando estés Dando vueltas Y copas Te de la puerta Que me viene la niña Esta con el pelo Así Vinando Caminando Para mí Déjame en paz Que yo solo estaba Durmiendo en la cama De la enfermería Coño Aparte de los zapatos Eso no sale en el anime ¿No? ¿De los zapatos? ¿Qué zapatos? Pero que nada Había un sitio Donde estaba Todos los zapatos De un pie Del pie derecho Todos tirados Por todo el sitio Solo había zapatos Del pie derecho Creo que No yo creo que Sí Pero me acuerdo bien Era una locura Esa parte Que era cuando Uno de los protagonistas Se volvía completamente Loco Sí Sí Pero creo que eso En el anime No salía No había uno No había uno que sí Se volvía loco En el Que en esa parte Daba coñazo Porque no podías caminar Por encima Los zapatos En el juego Y había agujeros En el sur Y te decía Un chico Tío Déjame en paz Más bien eran dos Los que estaban locos Ahí Pero Igual Como fue muy rueseado Ya Ya te digo Se volvieron A mí me hacía gracia El 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 chaval Que se ponía a sacar fotos A la gente A los cuerpos De pedazos Hasta que le sacó Una foto Al de la chica Que estaba así Replastada en la pared Sí El tío ahí Disfrutando Mientras la veía Yo ¿Qué le pasa? Ese tío Por la cara Eso En el anime Me dejó muy chocado Yo como Por la cara Esa Casi no tienen Persona De los protagonistas Porque no los Exploran Por no decir Que no tienen Yo Es en plan Estoy bien Estoy loco Ya está Dale Toma un poco Si Fue algo así O este O este Estaba loco O este No sé Vale Y después Se los cargaban Y ahora como Pues nada Yo a mí A mí me A mí me La muerte Que ya me chocó El anime De Corset Party Era la La del tío Que está así Parando Tapando la puerta En plan Para que la tía Se fuera Y De repente Le atravesan La mano así De la cabeza Así Le sacan La mano Por la boca Y yo Tío ¿Cómo es posible? El cráneo Así Y todo así Ale A tomar por culo Eso no ha pasado en una pelita ¿El qué? No sé Esa muerte Yo juraría que esa Lo había visto antes Cuando no lo había visto Y ya Juraría que lo había visto antes Yo de aquí me acuerdo Esa la de La de Freddy Krueger Bienvenidos Si no Si no Al final de la película Cuando la madre Le salía de la mano El escobio Y le atravesaba la boca Sería eso Que me parque el culo Y yo pulgar Si si es verdad Pero a ver A mi tuvo caso Lo que más me chocó Fue la de las pijeras Así que es como Ah si Fue cuando ya me puse Y yo pensando Y digo Hostia Me dicen a mi Que asco ¿No? Si Igual hice en hiburashi Porque Porque en verdad Me da igual Lo que le pasa A la gente ahí Y yo Hostia Como sería Que te tiraran las uñas Oh Oh No pero Es como sería Que la escena tenía gracia Hasta que la tía Empezaba a decir Yo me la puedo quitar Toda Yo por la Así yo Eso sí Y de repente Empezó así Yo Hola Luego te intentan Meterme en drama Entre hermanas Bueno de hecho Es que la mejor chica Es esa La que se vuelve loca ¿Entiendes? Venga vamos a volver Dentro Dentro de lo que había Tienes que arrancar 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 Ya me arranqué una Pero que tal Si me arranco la de más No 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 hace falta Que no Que sí Que sí Que yo puedo Que yo puedo Totalmente Totalmente lógico Un plan No por favor Por favor Por favor Dame más La tía Era masoquista Dame más Lo hacía por un Te mentí ¿Por qué te estás en el culo? Camino Está jugando a un Minion El bot Randommente Un Nasu Un Garen Eres muy inteligente No te pago 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 Nada Marta Venga Tío oye que los que voces Están para gankear Claro No te pago Hasta hace un momento Estaban bailando Por la cara No me parece a mí Que esta línea Va a ser mi rando ¿Tienes la maestría Del relámpago? ¿Yo? No tienes que llevar La del relámpago Deberías hacerte Una de las Del relámpago Para medio ¿Sabes? No te pago Sí Viene bien con muchos campeones Esa maestría A ver La maestría del relámpago Es para campeones Que van básicamente Con pocas habilidades Es una maestría 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 La que llevas tú Con esto es para campeones Que tengan poco Más o menos Poco cooldown Y tienen bastantes habilidades Y puedan Bueno en verdad Ya eso es como Aumentarle el daño Y que tiene ya de posible ¿Verdad? Tiene el daño de esta habilidad Pero tú que solo tiras Dos habilidades Y matas a alguien Pues en realidad tampoco la necesitas Un poquito de respeto ¿No? Un poquito Un poquito de respeto ¿No? Un poquito Vale yo Yo lo veo más pasecillos Así pero Es super spam el Zed No tengo mana Qué pena que no tuviste mana Porque este tío Era free killer En ese momento Ahora sé que Ah que te quedas aquí Ahí Es que ahí Cuanta vida tiene No tiene nada Se ha curado ¿Por qué? ¿Por qué lo veo como ardiendo? Porque tiene mi red bugueado Ahí Coño Ajá Un tiro en la boca Y me lo cargo eh Yo me flasheo Deja que buste un poquito No te flashees Te va a matar la torre Paciencia Invocador No te lo matas No es nada Este modo es gracioso No voy a ir a la torre Vamos Estamos muy congelados Vamos Te mentirías Go En serio Si 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 No me pego la torre Si Lo mataste Si Yo No me pego No te lo mataste Ni Me pego un tiro Vete A ver Me hago un modelo de El machinata sí... Se quiere encazar el mehai Yo no juego mucho con leblanas porque yo no sé que decir de lo que yo no sé qué decir Yo el otra vez empecé con el mehai Pero como lo dejé porque no tenía muchas esquinas Y fue el mejor Pero el morelos cayó Confía en mí Me ha ido el master, que él me ha ido a comprar No, pero hay Te iba a decir que con este no es charm sí, pero bueno De plan que esto es un master healer, de verdad Sí, sí, sí Bueno, el hermano no quiere si lo piensas bien Que sucio Si te querés Si te querés No cualquiera mete unas cadenas No sé qué verdad Yo La única La única skillset que tiene La WB es una skillset Bueno, la WB es una skillset de área De la R es una skillset y tiras la W a la E Super corte el área que tiene Bueno, Malphite quiere gankear el medio Venga, tira para adentro cabrón Que te meto aquí Venga, tira para adentro cabrón Que te meto aquí Coño, le pasa O a mí El que no se la tenía que quedar Era más Sí, pero bueno Hola Bueno, falla la Un problema No Cuando no llega Un problema Algo No 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 Cál No 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 Eres muy inteligente Ya, claro, una Que no se lo hace ¿Cómo es posible? Que me haya dejado de ahí Ya, tu puta madre, eh Va a comer Marta, aléjate de él Padre, mi nagre Por la cara Fue un flash, no sé por qué tiré un flash Me dio miedo tu pastigo Oh, Dios mío, mi pastigo Dije, hostia puta, un clon Me tiro Seguro que borré una carta glow Y borré una carta glow La carta agua, la carta lluvia, la carta nube Y la carta puta mierda de mar Y los niños por todos los estados del agua Había una carta para todos los estados del agua La carta nieve, la carta lluvia, la carta nube La carta, a ver La carta puta mierda en vinagre Le falta la carta monóxido de carbono La carta monóxido de carbono La carta monóxido de carbono La carta está en todos los estados del agua como carta Hostia Hey, what the fuck is going Odira? Estoy muerto Fucking Leblanc What the fuck is going on? What the fuck is going on? Well, no sé, aquí hay gente... Oh my god Nice go Nice go Nice go Oh no No, en serio Eh, tío, Ashe, esa puta flecha Flecha La flecha Jejejeje La flecha esa no... Lila Acá han de guardear aquí, vaya Tienes cuidado porque el medio está por ahí, tengo ahora el top, el medio ¿Por qué? Bueno, ahora que lo digas, eh, no, no... No Voy a ir por Google La flecha La flecha, cabrón El medio no está, eh, tengan cuidado El medio no está, eh, tengan cuidado Te mentiría yo La flecha, cabrón Yo ahora le tiro una flecha Vale, el choba ya volvió ¿Segura? Sí, está bien No, no sé, ahora está para arriba, creo ¡Oh, es que me vas a dar un blue! ¡Me vas a dar un blue! Tú no sabes darle, creo Que me lo hagas aquí Hombre mío, le está diciendo dártelo por la cara Vamos, vamos No, mire, voy para allá, agárralo 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 Sí, sí Ay, madre mía Me he hecho un malo, cabrón Joder, tío, con el blow del Nathus no recargo ni de broma Tío, ¿en serio? Madre mía, esto sí que me jode la vida Venga, vamos a por él, ¿no? Si me tiro otro W, no puedo recargar, tío Tía puta, no vi eso Venga ¡Oh, por Dios! ¡La fiesta! Hola Dale, me voy yo Yo, vale Menos pollas, ¿no? Oye, esa alma es mía La, la explota instantánea si tocó un hielo Mis cadenas, por Dios Mis super cadenas Son impresionantes Pero, ¿quién coño es ilícito? ¿En ningún lado es el top? Es el top ¿Y ahora? Está bajando todo el mundo para abajo, eh Cuidado ¿Dónde vas? Se irán al ground por otra puerta Sí ¿Quién? El medio no está tampoco El típico de esa pieza Es que se mete para atrás todo el rato Ya deberías haber sabido que no lo ibas a tocar Oye, ese líxing está en mis pollos En mis pollos En mis pollos, en mi cruz ¡Oh, mira! ¡Ale! El game ahí unos En mi puntas Ahí al medio no está Para que llegue a fallar las flechas Oye, la flecha Ya me falla la flecha Está bajando el Udyr ¿Ludir esta por ahí? Ya, ya, ya De ahí el Udyr Oye, oye Están en los wardes, que cabrón es El bot para para allá? No, este era mi sangre de los hijos de puta A ver, espérate un segundo Ah no, no es el topo que es el que ha ido Vamos! Ah, el Namco, mira el Namco Mira Oh ya Mira, 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 hey Señor 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 ¿Vamos al dragón o no? Está pasando Vale, voy a echar más Mientras no venga Ludir a tocar bon Dale, dale Bod ¡Udín! A por él Dale, Guille Yeeeey Nice Vete, vete, vete Vete, vete Vete, 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 hombre Ese se yo quiero un regalo Asistencia Tryhards, ¿no? Tryhards No sé Dímelo tú Me cago en tu puta madre, hijo de puta Good job Vuelta Puto mierda No me extraña que esté ahí esquelético Si es que se ha pegado media hora en el arbusto superándome No, este En serio Anden a cagar Pues la música y no Nada Te mentiría yo Pero hay un bug con los W de Grave ¿Cole? La acabo de tirar y no está en ningún lado Si, ¿una vez? ¿Otra vez? No, si la tengo en coldom, ¿cómo la voy a tirar otra vez? Pero os digo que la tiré Con los pobres de coño Ay, mía Sí Es que es como un bug Dios mío Desacadece No se parió Pero es que antes no salió ni la granada, ¿sabes? La tiré, soy yo el bug y no salió ni la granada Coño Eh, que cojana del teléfono Está bajando el chabat Es que es muy inteligente ¿Pero no? Sí ¡Muyo! Hola, ciego Sí, sí, lo acabo de Esto no es lo que hay Pero por la cara hay un ping aquí La cara de Drever ¿Qué haces? ¿Se conoce una idea? ¿Qué? Me va a ir para allá No, el UDIR, Marta Joder ¿Qué le pasa a esta gente? No, no, no No, no, no No, como si supiera que esta No, no, toma por culo El UDIR está aquí Me mataron a un UDIR Oye payaso. Bueno hay un judío de un nazi. Oye payaso, estoy yendo. Hola. ¿Estamos? Oh Dios mío, pensé que iba a ir por ahí. Joda cabrón, joda. ¿En serio? No te puedo dar una mierda. Te van a tirar a tu frente. ¿En serio? Y... Se escapó a una mierda de vida, pero vamos. De la vacía le podría haber metido la ult. Paciencia, invocador. ... Ya aquí el no. Oh my god. Me siento responsable por ese, ese, ese. Soño. Perfecto. Complejo de Jack Skeleto. ¿Seguro? What? No no Guiyo. ¿Done? ¿Done? ¡Done! ¡Venga! ¡Venga! ¡Grabi! ¡Coño! ¡Muy yo! El medio no está. Fue base, pero... No sé dónde está ahora. Es el Bloomer, Solange. ¿Ves? Acabo de tirar la W otra vez y no está en ningún lado. Pero no está viendo, ostia, por la cara. ¿Qué? Si se la tiro a los buffos grandes, ¿se la comen o qué? Se la tiro al Red Wall. Se la trae al universo. ¡Coño! ¡Déjenme darle el Minion! Voy a tirar el medio. ¡Nissu! ¡Nissu! ¿Por qué tengo gato? Oye, no quiero armar a nadie, eh. Pero no hay Minions. ¡Pumas! ¡La broma! ¡Oh! ¡Bullo! ¡Yo, my God! ¡Que te dará tres tanques! ¡Manda, güey! ¡Dale, Segui! ¡Dale! ¡Pumas! 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 ¡Dios mío! ¡Cómo te voy a ayudar! ¡Santo Virgen! ¡Lol! ¡Esplastido y tiro a la una! ¡Joder! ¿Y toda esta vida que tengo? ¡Oh, my God! ¡No! ¡Y ahora! ¡Y ese! ¡Oh! ¿Para qué le desvibeas, cabrón? ¡Oh! ¡Es que estaban las guas ahí, tío! ¿Qué? Me dio mucha tentación y me lo vi. Dios que no puedo moverme por este slow. ¿Qué firma puede meter? ¡No, no, tío! Nah. Tío, oh my god. Dios que le pudo el puto Nathu, loco. Yo me team a la E. Y me voy de detrás. Mi madre, tengo un pedazo de lag. No estoy acostumbrada a hacer las manos. Malpines, se va, fato. Voy a hacerme el resto. ¿Alguien tiene algo para guardar aquí? Mira, alicine está pendiente. No puedo, no puedo. Tengo un pedazo de lag. No me voy de detrás. No me voy de detrás. No, el Shogat es increíble, ¿eh? Coño, siempre fallo a las metros de ahí Pero bueno Bien Hola Shogat ¿Qué tal? Me ha tirado esta puta torre una vez Tienen el mismo Spandoff y el bot también Casi un balancen Tienen ganas de tirar el bot ¿Qué quieren hacer? He perdido Si pero las kills no Oh, esperate Si, en serio Quieres el rumor Que mentira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nayuki! ¡Suscríbete al canal! ¡No subiste el canal! ¡Ah, vale! ¡¿Cómo te jodiste?! ¡Metí la Q aquí y lo empujaste con la E para acá! ¡Ah, en serio! ¡Sorry! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siiii! Muy bien. ¿Pero tienen alasher detrás? A la pobre mujer. ¡Ah, sí! ¡Lo estaban siguiendo! Sí, te digo que siempre pasan de cubrir a los carries. ¡Hala! Tenía que matar... ¿y ahora? Bueno, ahora no tengo nada. Ahora después, no voy a morir. ¿No? Que si no cubren a los carries, no hacen nada, ¿sabes? Yo lo intento. ¡Ya estoy yendo para allá! Yo estoy yendo para allá. aludir pasando el asio a un huevo que le estaba siguiendo el Garen del ante mediagor no como la cadena de la cadena porque yo lo que te vi es perseguir aludir con el malvite aludir si era el Garen no, aludir el Garen no, aludir se le tiró a ella la salve y luego me puso a perseguir y luego fui a por el Garen no se muere no, no se muere yo no alcanzo a este bicho porque seguro me va a meter el slow reactiva la W marco pero porque no la reactivaste porque soy especial porque soy especial soy especial por lo guay que han reactivado la W me van a matar porque no tienes vida por hacerla retrasada pero pero porque coge a Leblanc ni siquiera sabes darle a W de nuevo que Wtf que se me olvida que la pinguo el martini y te lo estaba diciendo yo y todavia no me la tiraba no se me lo pudo olvidar como se te va a olvidar que te lo estoy diciendo te tunearon y no podía darle cuando me disrovisaste que no te habia tocado cuando te lo dije que? que no te habia tocado yo que se Jerry tengo el seguro con lag tambien jajaja 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 se queda en ese drag oh hola oh dios mio le quitó un buen caso mira ya podremos intentar con Lee Sin esta arriba pero tiene TP tiene TP quien sabe la sabes lo peor que me quedé quieta por que pensé me habias tunegado mi cuerpo Coño Mierda tiene mal, aqui no era el exhaust Lulman Como me metió la patada que rango tío Que batafada Por que? ¿Una cuadra? ¿Por qué? ¿Una cuadra? ¿De dónde sacó la cuadra? A ver, te vas a subir el garendo Marta ¿Qué hizo Marta si estaba conmigo? Yo me cago A mi vez Tío, ibas bien, ¿por qué la estás cagando ahora? Yo no estoy cagando a nada Sí, te estás haciendo la retrasada ahora ¿Qué retrasada? Vi a alguien sufriendo y dije, puedo ayudar con una cadena Y no me acordaba que el hombre giraba Y giro y me mató O sea, yo estaba haciéndome el dragón solo, peleando contra el nán A ver, cuando tú estabas con el dragón Me hago el dragón de un tiro Y todavía tiene los huevos de no hacer nada ¿De no hacer nada? ¿De qué? ¿Qué haces? ¿Por qué no te fuiste? O te quedaste conmigo y matábamos al listín perfectamente Que se quedó a mierda de vida Estaba contigo, pasa que vi a ese hombre contra dos a mierda de vida Y yo, bueno, puedo ayudar y nos lo cargamos Porque no sabía que estaba el listín ahí Sí, se lo cargas con el daño que tiene tres a WID No, no estabas Que te ayuda No estabas, no estabas No estabas, no estabas El malfite Era el malfite, exactamente El malfite Yo, yo estaba muerto, yo estaba dando vueltas porque... Porque me hacían poco, así que... Por todo el ñaco de la polla que te hicimos Ay, pero estaban a mierda de vida, yo no los podía cargar A ver Solo necesitaba alguien que estuviera adelante, pero es que no... Mi cerebro no contó con que el gilipollas ese daba vueltas Ahí Madre Acabo de lo ludir Claro que aquí Aún fallando el cabrón ese casi me mata Eh... Hola Dos personas aquí Aquí Tijeras Nada, estoy muerto Estoy muerto ¿Eh? ¿Cómo, cómo yo doy hoy? No te metan Nada de lo... No lo corran Nadaron, nos laikieron a los besties ¡No! De acuerdo ¿Y ahora? ¿Dónde estás? ¿Qué attack tiene? 720 algo Esto es normal, es el tubo Quiero a W2 El gilipuga ¿Por la cara? Si, es que tu eres el unico que estaba dentro de un lado en la pantalla de un Eres muy inteligente Narta Hola Oh, hola Nasu Oh, hola Garen ¿Qué tal? El cafecito Narta, Garen silencio, no te acerques a el Si, le tiraste la cadena casi a mil Porque estaba al lado mio Pues alejate y tiraste Estaba alejandome y tirando la cadena alejandome No me voy a quedar con él a tomar un café Pues lo que cali hace Esa si pusteamos en medis Esa si pusteamos en medis Que dejan de buscar broncas Yo no he buscado nada Aquí había un war ¿Cómo es que había un war ahí? ¿De dónde salió ese puto hueso de mierda? ¿Qué? A ver Oh my god No me dejan entrar Dios mio No veo eso A ver, vamos a pustear en medis Es que ya se les diga Es que aquí fueron Yo nada más estaba guardiando ¿Y los demás qué hacían? Yo estaba protegiendo ahí Estaba en su retaguardia Para avisarle si venía alguien ¿Qué están haciendo? Pasa que misión me está pilada ¿No? Están haciendo el top Retrasado ahí De manera increíble En vez de pustear en medio Que lo teníamos a huevo Nooo No hace daño verdadero el Garen Llevo siguiendo al villano toda la partida ¿Qué? Wie esta 때문에 FSD En plan, no te preocupes Es que wiem que sus minions youllerán Pues el Garen si está hopol Off Si me vas a decir que no Sí, pero No por nosotros Perdona Bueno, pero está Yo solo he dicho que esta fedeado, no que lo oyeis fedeado a usted Ehm, que hace? No, saludad Tio, que dejen de buscar pelea en serio Que no me puedo, tu que quieres que vaya contra este Garen a que me meta la polla en la boca? Soy el villano tio Te van a ser el dragón Eres muy inteligente No, no, yo voy a ser un niño de India Villain Vamos a bucear todos en medio No se preocupa que no hay visión por aqui y no hay visión por aqui Y no hay visión por aquí Ahora voy Oye, el villano ¿Quieres al huir? No se, yo no me lo explico Vamos a otra alineando A vos? No, están buceando Oye, no, yo voy a tu No, vete abajo Vaya, vaya Vaya, vaya Ya todos están subiendo Ya todos están subiendo Es estúpido No tiene sentido ¿Cómo huir? Me he flasheado y todo y no puedo escapar Nada, el macizo tampoco lo mata ¿Como no tiene miedo? No es una broma Hasta luego ¿Qué hay? Tengo mucho de lobo ¡Loots! Noooo, iba a ponerle El Ya de igual ¿Te quiero ayudar? Creo que yo ayudarte ahi no voy a poder hacer tan mucho No, vete. No, no lo intenté, yo lo intenté. Joder, es que se equivale a mi mierda, justo en ese momento lo tuvieron que derribar. También tiene una maladita. Astia, en serio. Que Garen está fredadísimo. Sí, la chamba. La llevo 1-8. El típico despreste. No podemos hacer nada, el mierda bicho ese, el chobat hacen pollazo, dan encima tanquea. No. Me agresía o que no? Que no? Que te he dicho que no. Dale todo lo que quieras. Es que tío, creo que la ulti de estas haches que son, tío. No busquen peleas. Es que no le hago daño. Son todos, son todos tanques. Nada, estoy muerto. Debo volver a apurarme o no hago nada. Vamos, activate mierda de botas de presteza. No. Debo volver a apurarme o no hago nada. No. No, no. 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 Vamos, señor Griggs. Oh, joder. ¿Te llevas crítico a este Garen o qué? Sí. Soy un espíritu infinito. Es que... yo la conté a sí. Holy mo. ¡Mirad! Llevo todo el peso del mundo sobre mis hombros. Pandía de hijos de puta, todo. Mira cómo se cubre, mi madre robot. ¡Mira eso! Dale, a ti me la veo otra vez. Qué estúpido es eso. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Un mal papi. No te mentirías, chico. Bien, entonces yo... ¿Qué haces? Me da tanto miedo el puto Chogat ese. ¿Qué? No le pegue. No le pegue. No le pegue. No le pegue. No quiero armarla aquí. No le pegue. No le pegue. No le pegue. Muy buena. Volviste para atrás en el momento que lo necesitaba. No se. Esto lo quiero bailar wey. Dios mío. Se arman cada uno aquí, pero es que no puedo carrilar todo esto, yo solo laje no tiene nada, no uno diez Cuánto odio No hago nada, mira Estoy bailando con el monofilo Laje voló pero bien Estás muerta No, no estoy muriendo WALL Ahora es cuando remontamos, venga, ¿no? No Nah, pues nada Aaaaay Qué pido No, nunca subiré más de 35 congrejos que todas las perros, puto. Tienes una maldición. La maldición, la la cagué. La condición de Marta. Bueno, bueno, jugué yo sola, jugué yo sola. No fuiste tú en esta, de todas maneras. Pero es que, ¿por qué estabas haciendo bien al principio y luego empezaste a cagarla? Es lo que no entiendo. ¿Cómo la cagué? Es que no sé cómo la cagué. He empezado. Con la cagué, es cosa de estúpida. ¿Cómo qué? ¿Cómo no reactivar la W? Reactivarla cuando ves que está la rechuga. A ver, que se me laguea el puto ordenador. ¿Cómo se va, no se va a tapar? Que mis huevos se dan tus cojones. No, no te he lagueado. Lo que tienes es con los FPS. Que me pone un montón de... Me marea, me pone nerviosa. Y a un momento que es que no sé lo que estoy haciendo. Yo clico a un sitio y me tarda en reaccionar y cosas así. Sí, me ha sido. Me ha sido. Me da rabia porque quiero jugar al... Al... No, no sé qué es. Estás mal, coño. ¡Five is strange! ¡Shh! No, no puedo. El ordenador se me... Se ve todo armenciado y me da la botofía. Me quito. Un juego de terror de protagonistas. ¿Tiempo? ¡Tiempo! ¿Los coños... ¿Los coños... ¿Los coños... Sí. 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 Pepe, el pueblo. Yo lo invité a hacer caso. Sí. 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 Hola. 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 Falta Pepe y no contesta. Sí. Sí. Y vale no. No viene o vago. Sí. No. No hay nadie que está ok. Mira Guilla, si vas al stream... ... qué? te voy a dejar elegir qué personaje del LOL transforma a un personaje de anime como coño lo transforma? si qué clase de transforma? la Jinx Hisoka what? claro es que no te has visto Hunter x Hunter, no tiene gracia no, no, no lo he visto muy mal 100 capítulos, no, no, no por favor voy a ver Sakura que me la doy mucho es mucho no te lo quieres ver no le quiero idea, es que ya lo veré son mucho, hay que tener paciencia paciencia yo con los Yonen quito paciencia, ¿vale? mucha pero es una historia muy larga y son muchos personajes pero se te hace corto pero, 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 pero depende bueno, lo que entra Jorge, no voy a robar ninguno va, venga, aquí que dibujo algo, dibuja lo que tú quieras, venga lo que tú quieras, oh my god vamos a hacer el perverso vamos a hacer el perverso, oh dios mio lo que sea, así ya que vas a hacer lo que yo que hará me gustaría un yaoi del duro oh my god entre, pero del duro, eh ahí, entre ah, vamos a buscar mmm del duro yo es que yo no, nunca he dibujado yaoi mire aunque parezca extraño, eh pues ahora mira, ya vas a empezar a hacer del duro, eh si quieres busca Yonen del duro y miras, y miras como hacen los dibujos, ¿vale? entre Yotaro oh dios mio y Yobrando, por favor pero quién era, Yotaro, yo sé quién es, pero quién era ese tío Yobrando era el rubito, el vampirito yobrando el malo de la serie, coño ah ah, verdad, sí es que me hiciste Brando y la palabra adiós se me fue tomada por culo vale vale, 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 vale a ver, te dejo elegir posición no, no, eso ya lo dejo tu imaginación no, no, oh my god, sí, sí, no yo no quiero saber nada de las posiciones, ¿vale? jajaja como si coges un yaoi, da igual cual sea y miras las posiciones ¿qué tienes que ver? tú quieres que te trompese antes de tiempo ¿que me trompese? no, no, no no me lo enseñes, coño que lo hagas, no Yo te dejo, te digo el dibujo que tienes que hacer, pero no lo quiero ver muy bien, me parece correcto. Lo quiero ver de hecho después, pero no quiero que me enseñes como lo están haciendo, ni las posiciones, ni nada, esto no. Que sea como una sorpresa de esas, un poco desagradable, pero esa sorpresa que llenamos. Ay, pero por qué no mejor un kakioin que tengan un hijo que salga de un huevo. Si no, por favor, bueno, si haces salir una más, no lo que sabes nada, no lo sé, ¿no? O sea, yo como clan puedo haber hecho eso, ¿qué hacen? O sea, es que... Bueno, cuando te vas a cura carcácter verás algunas cosas que dirás. Ah, no, es que hacen que piense mal de ella. O sea... A ver, han hecho... No, no han hecho ya hoy realmente, pero sí que han... ¿Qué ha hecho esta? No, no, nunca. ¿Un capazón? Nunca. Bueno, nada, mejor dejando. Pero sí, lo que han hecho es como insinuaciones, pero nada más. Insinuaciones. Te lo dejan así en tu imaginación y tú dices, ah... ¿Y dónde está la insinuación de Susako y Lelouch? Porque yo no vi ninguna. A ver, ellos hicieron... ¿Ellas hicieron...? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Los diseños de personajes, nada más. No hicieron las historias, si no se notaría mucho. Ya. Ya. Como si fuera un puto tacón. O sea, ¿qué insinuaciones es Sakura en todas las que tienen ahí? Oh, my God. Yuri. ¿Se podría malinterpretar como Yuri? Es como el... la amistad que tiene esta... en... Majo Soi... Majo Soi, yo, mi madre... en Madoka. Bueno, pero es... en una parte. ¿Qué amistad? Es así, es una amistad, sí. ¿Pero amistad de qué? De amistad. Una amistad un poco en plan... Bueno, pues yo quiero usar todo lo que hace. Pero nada más. Le graba con una puta cámara. Porque... Homura no era amistad. Era amistad. Ay, bueno. En ningún momento de la serie te ponen en plan... No, yo estoy en... No te lo dicen con palabras, te lo dejan ahí. No te lo dicen con palabras, pero se sobreentiende. Y en la película sí lo dice con palabras. Hombre, que sí lo dice. Lo que te puedo decir todavía es el... Lo de Kyoko y Sakura... Eh, que es Ayaka. Que esa, sí, yo no entiendo por qué las pueden como pareja. Bueno, sí, en la película sí se ve, pero... Todo se sobreentiende. La simán nunca tiene más de un Yuri. La gente le gusta juntar a todos los personajes... Mi, 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 me explota el cerebro. Se me fue la puta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Se me fue la puta de un Auro. ¿Cómo es que estás en equipo? Esto, esto. Sí, fíjate. Hola. Hola, hola. 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 Ya está. Vale, ya me movió. Que fue en plan... Oh, Dios mío. ¿Qué hiciste? ¿No quieres que te dé el link de... Del streaming y lo vayas en directo? Hola, 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 hola. Espérate. Te pongo el link. Creo que está por aquí. Un segundo. Y si tú me dices, no, lo quiero una posición más tal. Vale, pues me lo curro. No sé después qué haré con el puto dibujo, ¿vale? Pero me lo siento currar. Mira qué buena soy. ¿Ya lo pasaste el link? Sí, lo pasé por el Skype. A ver. Ya, si quieres hacer un dibujo en serio. Dios mío. Es que en serio no... Hombre, si que lo dejas fácil y lo puedas hacer en versión chibi. Te lo hago en versión chibi, pero en plan... Ay, por... Ajá. Kiyoko y Asayaka. Entonces. ¿Sí? Sí, sí. Lo hacen en chibi. Lanzo en plan kawaii, sí. Kiyoko y Asayaka. Kiyoko es la... ¿Qué más no te lo pongo en la peli roja? ¿Eh? Dime. Kiyoko es la peli roja. Sí, voy a ponerla por aquí. Voy a coger mi chibi. Y lo otro era la peli azul. Kiyoko... 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 Ah, aquí está. Kiyoko y... Sayaka, que sí, que es la... Tengo aquí el poster al lado, así que... Eso me va a ser fácil. Kiyoko... 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 Ahora deberías cambiar el título porque estás dibujando. Kiyoko... 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 Bueno, ya está. Sigamos. A ver, ¿quieres que te ponga... Unos chibi...? Pero, ¿quieres algo en especial o puedo hacer lo que quieras? ¿Cómo algo en especial? Venga. ¿Cómo? Yo que sé... Pues... Me gustaría que transmitiera... La amistad entre... Sayaka y Kiyoko. Bueno, no es que... No es que te lo digas por precisamente amistad, pero bueno. O quiero una relación Yuri a lo bestia donde se vean como se metan manos O no solo quiero que se vean debajo de una cama de manera subliminal O yo que se, eso Te dejo de ir Me explico, quiero una relación Yuri por decirlo así como dices tú Pero en plan Hawái, nada de duro ni nada de... Nada, bajo la cama hizo un poco perturbador Pero algo así Que donde... por ejemplo... Tan bueno? Si Como si te encontramos en la laguna, o que mal? Menos mas Ya, se la hay Hmmmmmmmm A ver que busque una imagen Nos vamos a escribir una ay si, me lo pase pipa, por eso te digo todo joder canté mi buena, está guay, no está yo me miré todo en internet y ya se fue, por favor, directa nos cogimos el trampilla, nos vamos a ir a la terminal y de allí fuimos a ir a la 51 o a la 57, una de esas dos porque las dos van al mismo sitio y entonces le pregunté a la chica, dice, no hay una que sabe que va a cortar corón y yo creo que va a cortar corón y yo creo que va a cortar corón y yo creo que va a cortar corón a mí no las tocas, no sé qué dicen, sí, pero soy un testigo, o que te veo que es un mayor creo que me voy a meter en mi demasión en Yuri es malo, eh y hay cosas muy perturbadoras y parejas muy perturbadoras, sobre todo con maduras caballeras pero bueno, voy a hacer como que no viste mucho es que hay una que está muy guay, no va a poner donde estaba, donde la había y vamos a ir a la izquierda y ya vamos a ir a guerra claro, porque yo no sé, yo sí sé cómo voy a ir a guerra, porque yo no sé pero tú me entendiste lo que quería decir lo entendí, lo entendí, pero déjame ver, tengo que saber, tengo que averiguar cuál de las dos sería, ehm... ¿qué pasó? es que no sé cómo se llama, en el Yuri yo no sé si es como el yaoi ¿qué Yuri? ¿de qué pasa? oh my god, ¿por qué está bien mi madre en el kiwok? porque como tenemos que esperar a ese hombre, pues... no, ya está ya está, ¿no esperamos? bueno, pues pausamos esto y cuando el Yuri le va a esperar, seguimos por ahí pero cuando está metido también no lo voy a ir a poner nada, que tuvimos una conversación muy interesante entre Yuri le preguntamos ahí en el kiwok ¿y de cómo puede ser perturbador en Madoka Majib? no puedo bueno yo no puedo perfectamente ¿cómo va a ser perturbador? no, perturbador no, me pareció perturbador porque me puse a ver imagen y de todo, y hay absolutamente de todo no me extraño no sólo de eso, si no está cualquiera, como una con mami y con todas ya no me extraño yo, what? ¿qué? como si está el... este... el... 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 el kiwok el kiwok, que es el big mother fucker que tiene la cinta por eso el kiwok con el rabo gordo metiéndose las almas eso ya no es Yuri, ¿eh? ya, ya, pero bueno no, eso es dominación eso es dominación eso es interespecies y ya yo hice los cálculos así yo hicimos los cálculos yo soy interracial a las 2 y cuarto porque la voy a salir a las y cuarto y a las menos cuarto vale la voy a poner interracial igual yo soy de las menos cuarto, menos diez me da tiempo pasa que yo me lloro de algo de comer y con mi niñez o sea, ya a ver, porque dice ¿estás de las hijos comiéndose? ¿comiéndose? 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 y donde se ven ¿comiéndose? toa ¿comiéndose? la imagen es que no es la niña que no es la niña es? vende ahhh vende vende y dice tu cierra la puerta y sabe así y yo te diga ¿como? y se cinde tú sabes era la puerta de la administración vende y te va Mmm, me voy a coger el ensalgo. Pepe está ahora, eh. Si, yo sé que estaba en el WoW. Pregunta si sigue agriendo, si no. Dile que si va a jugar, dile que si va a jugar. En el WoW. Ahora estamos ahí porque sale la nueva expansión, ¿no? Y después cuando salimos de ahí. La chica me ha pasado. Así que me salí. Ay, a ver si me vengo algún día. Pues ya no me ven. Sí. Dile que si se va a meter a Skype. Pregunta. Así no necesitamos, porque la chica tampoco tiene... No tenía plaza. Dice no, yo también estoy estudiando. Ella es muy agradable. Entonces... Me hace una delzay ahora por la cara. Me dijeron que me voy a guardar. ¿Por qué? No. Agrega la ventana. ¿Qué? Guille, tú al final del año que viene te vas a intentar mantener en viajar. ¿No viste? Guille. ¿Guille? ¿Hola? Estaba. No, no, no. No, no, no. Recuerda la autopista del Surter que es más pesada. Dice es muy pesada la autopista del Surter, pero. Nota, dos o'tas. Y en media horita estaba allí. Dice... Y nada, ¿Cómo? Vamos a copiar uno pa' como ver. Dice que si me voy a poner el berreal con una de escocidas que depende. Mira, mira Marta. Dice que está entrando. ¿Eh? ¿Pero es que viene a intentar meterse en viajarse? Que voy a intentar ir. Ah, si. Ah, yo lo digo porque yo he pensado a cambiarme. ¿Cambiarse? Meterme en el ciclo de ilustración. Ah, bueno, en verdad no sé, poder puedo cambiarlo también, pero... ¿Eh? No importa que te diga. Porque, claro. Como ahora estoy con las clases y tal, pues no sé. No es algo fijo, así que también puedo hacer. Es que me da un poco de sida, ¿qué quieres que te diga? No, si, con la que estaba hablando allá. Fui en Bellasarte y dijo que normalmente los primeros años pasan y... Es un coñazo los primeros años. Aquí en el comedor. La puto sida. Y que, aunque hayas ido a lo del cielo de arte, es que... La verdad es que... La verdad es que... Es un coñazo... Es un coñazo para bajar para... La casa de la... Y dice, bueno, al menos me metieron. Ah, no sé que me dejaron agua. Pues sí, eso me lo planteo y le doy calor, porque yo pensaba hacerme en mi ilustración, pero... Mucha gente me ha dicho, mucha gente me ha dicho que en el grado se aprenden mucho. Como era en Julio y tal, no había plazas libres. Ya, ya, ya. A mí me han dicho incluso uno... Fui a una conferencia de un ilustrador y dijo que... En Bellas Artes no aprendías... Bueno, no te enseñaban, pero sí que lo que aprendías eran las técnicas. Las técnicas no... En lo que se hace en Bellas Artes, ¿sabes para lo único que sirve Bellas Artes? Aparte de para tener el título. Para conocer gente, nada más. Eso. Para lo único que sirve. Para lo único que sirve. Porque de vez en cuando, como mucho, te puedes conseguir a alguien que vengas a exponer a la universidad y que le enseñes algo y que le mole y tal. Pero ya está, para lo único. Que también eso se puede conseguir viendo tú a las conferencias, pero mucho. Y que los... Ay, está guau, esperate. Y empieza a abanar. A la chica. A medio, oí. A abanar, a abanar, le digo. ¿Qué más dices? Cállate. Más o medio, yo me meto. Me mando un tomar por culo el bachillerato. Yo tengo una pregunta. Si yo dejo bachillerato a la mitad. ¿Pero qué? Ya sé. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, eso es lo que me preguntaba yo. Es que ahora mismo no estoy para tener mi bachillerato. No sé por qué. No me salto yo el cuerpo. Quiero avanzar en otro campo. Y aprender de manera práctica lo que quiero hacer. Las formas bachiller es más para tener el título, ¿no? Sí. Importante. Quiero ya aprender nuevas formas de dibujo y cosas así. No quiero ser atrasada de atrás. Esta chica decía que normalmente en Bellas Artes no te suelen explicar realmente lo que tienes que hacer. Te explican alguna cosa básica y de repente te mandan a hacer algo. Es que, tío. Es que hay algunos profesores que dan puto cía, en serio. Y luego, si es que les gustan los profesores, en general de, nada, tienes unos conceptos, te explicamos algo básico. Venga, ya tienen un trabajo por la siguiente semana. Si tú quieres irte a la siguiente semana, te puedes bajar a la siguiente semana. Y si lo entendiste bien, si no, pues nada. Si no, puedas recuperar el trabajo, ¿no? Sí. Yo, en serio, es así. O sea. Yo voy a ir a preguntar mañana al Vestitu, o a lo del Chico, que si me convence. Digo, o sea, si no vas a viajar con vayas, bastantes cosas en tu cabeza, nada. Por lo visto. En realidad es para conocer gente, nada más. Me parece un poco feo y tal. A lo mejor me saco la carrera algún día, pero de momento, si me convence más el ciclo, me doy de baja y me cambio. Yo siempre he pensado que lo mejor es que haces primero un ciclo. Es que yo siempre tuve en mente hacerme el ciclo y la carrera, los dos, pero no sabía en qué orden. Y como mi abuelo se puso pesado con que haga la carrera, pues me decí primero a la carrera. Sí, bueno, pero eso también da la prisión, a mí también me han dicho si es que se te agrada primero. No, no va a pasar nada. Pero, no sé. Yo, que soy más núcleo. Yo hablé con él y era en plan de... Ah. Es que realmente yo sigo yo. Yo estoy seguro que si este año entrara me habrían matado. Estoy seguro. O sea, a mí ya me mata, pero es que me mata de odio, que es otra cosa. Es que te detesto que me manden las cosas obligadas y encima cosas que ni siquiera... Los profesores ni siquiera ponen ánimos en ellos. Es en plan de hazlo y a tomar por culo. Ya. A los huevos, en serio. Y si no lo hace, ¿por qué joder? Fue muy feo. Y es más de una asignatura que quemaría de ahí, en serio. La prenderías fuego y no volverás. Una de arte contemporáneo. Parte de eso. ¿Cuál? 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 La historia, 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 historia. ¿Qué que buscan? ¿Qué entraba? Maravillosa. ¿Tú es que no sabes tragar historia entero? Es que la profesora hablando dos horas seguidas sin pararla, hija de puta ahí. ¿No sabes que hay que tomar apuntes y que no? ¿Apuntadón? Si Dios. ¿Pues tanto lo que dice esta mujer? Si has sentido cuenta niña. ¿Qué ruido? ¿Por la cara? ¿Oye? Si yo sabían que Hitler tenía y otro. Pero yo así es. Pues... No, ¿qué va? Cuando estaba en ese sitio, o por lo... O siguió una marcha, no sé qué rollo. ¿Y yo qué dice? Seguro que te lo preguntan en el examen. ¿Qué marca con si yo Hitler no sé dónde? ¿Y tú? Vale. Capaz, eh. Adán está en el... Adán sí está en el ciclo de su salida. Si. No se preocupe que yo le pago. Suerle está bien. Si, 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 si. Me meto yo también te digo. Hombre, yo le preguntaré si eso a él está ni con las cosas allá. Me lo pienso. Yo le dije también, me dijo. No, no está mal. Y yo, pues vale. Qué gran descripción. Ya, ya. Y yo, pues voy a... Voy a... Voy a tomar por culo. Aparte que tengo que recoger el título también. Y... Ah, sí. Yo también tengo el título en mi título. Esto es La Habana. Y si no... ¿Cambién es el de... El de... El colegio o qué? Sí, el de... El de parvularios, cabrón. El de la guardería. Tú no sabes cómo yo estaba al tonajero en esa época. Tenía un día. Que no me lo pensé yo. No. Yo cogí cada vez medio el pasillo que daba gusto, niño. Así los buenos tiempos. ¿Qué? Mira, yo quiero hacerle una propuesta a Marta. Digo. Si haces lo que te dijiste, te compro el dibujo. Si me gusta. Ah, ¿en serio? Sí. ¿De verdad? Sí, sí. Si me gusta. No me des falsas... No, no, no. Si me gusta de verdad, te lo compro. ¿En serio? Me lo... Me vas a hacer que noto en serio. ¿Me has tirado en serio? Yo estaba haciendo un bocetillo así en plan kawaii de su negro, pero me metí en un plan cuadro, y no sé. A lo mejor es como... Sí, sí, claro. Cuando ahí viene por medio, ¿no? Si viene por medio, mira, si quieres te hago una turnifel. Me lo hacen HD y todo, ¿no? Te lo hago HD, te lo hago en vector. Te hago un logo con el dibujo, te hago todo lo que tú quieras. Una camisa, una trama. Sí. Te hago una alfombría de ratón. Un llavero también. Un llavero, vamos, te lo hago todo. Casi todo con el mismo dibujo. Marketing. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Después me vengan a preguntarme por el copyright que le ven por culo. Confies. Esta no es Kioko ni esta no es Ayaka. Esta es Aluka y... Versión chino, ¿no? Le pones el pelo más oscuro así y le cambia color los ojos. Eh, no, que no son la misma, eh. Bueno, no, bueno. Ahí está. No, este también está con el pollo. Sí. Tú sabes que hay... No sé dónde, pero hay un... Una calle como que... Que son todas las imitaciones que es en plan la... El... El Play Store. Que es la Play Store de los Smartphones. De los Smartphones. ¿Sí? La mierda esta. En una tienda en plan que vendan ropa y se llama así... El Play Store. El... El ordenador también tiene Play Store. Ah, después como si nada. Ah, nada. Y después como si nada. Sí, lo sé. También tiene, pero me refiero. Para que más o menos me entendieran. Vale. También está el... Whatsapp Store también está. Por la cara. Y un... ¿En qué están hablando? Pero eso no va a ir nunca. Ya, te veo, Karol. No lo va a hacer ahora. No, pues está empezando. Y yo le doy nunca. No, no. Y yo le doy nunca. Ah... Mira, y... Y yo le doy nunca. Yo le doy nunca. No, no. Mira, mira a Gary. Mira este. El McDonald's version chino. McDonald's. ¡Madonna's! ¡Madonna's! Mira este de aquí. El Starbucks. ¿Qué feo? No. Es. ¡Madonna's! ¡Madonna's! este es un poco. Bueno, tengo horas a las 8 y me he dicho a la hora primero, ¿verdad? Es súper simple, es súper simple. Ok, pues por la tarde tengo un plazo. A ver, ¿qué tenemos? Sí, mañana por la tarde tengo un plazo. Y se rocian, menos mal que te tocó de tarde, porque si te llega a tocar de mañana, ¿ves? Mira, que por la tarde tienes que levantar para estar aquí. Sí, Guilla, a lo mejor en el stream alguien se hace fan de tu madre. Mira, el mejor por la tarde. Los consejos de la mamá. Los consejos de la mamá. El meme de la madre de Guilla. Ah, sí, muy interesante. Pues mañana tengo un plazo. Mira, 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 mira. Pepe es bronce. Vas con el real top. Porque te lo ponen arriba. Mira, el chocolate. El churro. Solo dos días al real. Después al real con chocolate. La voy. Y nos comimos con... Mira. El real será el último campeón que me compra. Y eso no es problema. Pero yo... Nosotros nos comimos con sirope. Nosotros... El chocolate está buenísimo. Y nos comimos con sirope de cadena. Y nos comimos con sirope de cadena. Oye, yo me voy a apuntar la receta de tu madre. Sí, eso. Esto es un streaming. No solo de... 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 De cocina también. Estás dibujando. Hablamos de... Pollas. Y... Este... 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 ¡Que mañana hay recetas! Pero para hacer unos buenos muffins caseros. Muffins caseros. Muffins caseros. No... No se olviden hasta ahora. Sículo dragging te contentos comer que sigue todo. Hasta puedes ver tu nombre que se pone a gritar a la pantalla. Arrancándose los huevos con una mascara de pato. Y eso también es un streaming. Es que me parece súper curioso Hay de streaming de todo El streaming de live action Me la voy a sustituir a ella Que hombre, el soldado este siempre está aquí No se aburre tío Nooo, por eso está bien Soy yo, ese Azir es más pequeño Me dio la impresión Me dio la impresión No sé, tiene unas patas de gallo Pero literal Mira eso Me gustan las palomas de candelaria Tiene mejores patas Se va a gustar a todo el corral Un haren de gallina No sé 30 segundos para los súbditos ¿Tienes que? Es que es 3 de la de caja, vaya vaya ¿Qué es 3 de la de caja? 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 No, yo no soy súper tampoco ¿Sabes algo de suyo? ¿Qué es 3 de la de caja? No, no te preocupes Yo tengo que dar visión Si van al ward A ver, voy a dar visión aquí ¿Quién quiere un trozo de campeón? ¿Quién quiere un trozo de campeón? Ven, ¿dónde estaba el rey? ¿Aquí está Meloctus? Pues si querías un dinero, no sé Imagínate si tuviera un arma ¿Ya estás bien? Nos confiamos en el chingarecarry Una cachufichera, cabuito Pechopalomo Pechopalomo Es el pechopalomo que tiene el cabrón Una ari Es divertido A mí se me había dicho Pero la gente de la escuela es con eso Me dio con la cuba Es una script Escripter Ya está, está gg Vale, ahora te ganké o no, pero esperate Ay mierda Usé la habilidad, equivocada Se me caen la puta Y evocé de habilidad Me encanta esta kill, tienen las putas balas bugueadas Se quedaron en el Minion Como estaba killing bugueada Si que era gracioso La killling que te mataba mirándote mal Yo, tío También que se le bugueaban la red Cada dos porque te Tío, las putas Las buenas kill Las albóndigas Bueno, que las veas tú Porque yo nunca las veía Pues nada Es que lo tenía bugueado en mi ordenador Sí, también las veía en su ordenador Sí, porque yo decía ¿Dónde? Y yo no veo nada Está delirando este ojo Y el Lee Sin ese está ¡Ah! Venías a joderme a la vida el cabrón Voy a con el Lee Sin que está por ahí Ok Pero no te vayas a ir ahora de repente Soy un gran kill Por eso está en mi jungla No sé Está en mi jungla Está ahí, mira Tentando ir Tentando ir Bueno, intentaste matar a la A Sí, y si quieres que te haga No, no No tenía otro soldado Para ponerlo detrás Y la Q no llegaba para atrás ¿Por qué? El que sabía que estaba el Lee Por ahí podría haber venido en realidad Pero bueno Pero es que no está seguro Porque está chequeando esa jungla ¡Hola! ¡Ay! ¡Mira que bien! ¡Vaya! ¡Otra! Me gusta el 3 Al lado tuyo Pero pegando a quien ¿Qué cojones? Se la hoy juega muy atrás Está junto a un aseo Fernando Fernando Ya Verás, tendré que pasar por mí Un poco ¿Qué? Un poco Un poco Nada que estaba haciendo Un poco 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 de anime, pero un plan ambientado en un país, ambientado en Francia como no saben como dicen, está subiendo arriba, en el anime de Romeo por Juliet en japonés se dice Juliet, empecemos con los tiros nada, esa mujer no me gusta, así que me la voy a ir a ir a la misma bueno, esta vez estoy aquí al lado ahorita levanté aquí ¿y es? ¿cuánto está ahí? ¿eh? yo voy a bajar aquí, vamos a vos, a ver que hay el ping... vos chateaame, ah que líes ah no 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 ah había un... un robante Nada. Hay un pinga aquí. ¿Qué? ¿Está por aquí? Hey Jerry, ¿está por ahí? Miralo ahí. Vale. Vale, que si el equipo nunca se va. Pero el que dijo no. A ver, pero ¿cuándo necesitan mi ayuda? A ver, este va a ser los pollos. Ya, pero a ver si lo mato yo. ¡No tengo suficiente daño! Sí, ya voy a dar. Joder, en serio. No tiene flak. Oh, el bot tirado. Yo estoy flak aquí. Estoy en racha porque voy 4-0. ¡No! Esa es mi gran. Por eso habíamos estado perdiendo tanto. Porque yo era delante de la derecha. Ahí estamos. Está bajando la área. Ahí viene la área. Yo no tengo mana. Oh, shit. Yo no tengo mana. Yo no tengo mana. Fui. 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 Oye, mira que viene aquí el... ...el... A ver si me lo va, a ver si me puedo llevar. No. Puede saltar. F**k. No tengo la ulti, venga ya. Eeeeee. Eeeeee. Nice. Se mojó el... Ah, sí. Vamos a hacer el dragón. ¿Algo tú? Ya está. Te lo digo a ti porque tú eres el nuestro jugo. Ahí yo confío en... Sí, claro, pero hasta aquí el devorador es el que decía... Pero es que no sé que tiene el dragón, droga o algo. ¿Qué más? ¿Es tax? ¿Es tax? Yo no me tiene tax. Eso es libre. Tiene el final del manga, el dragón o algo. Tiene el final del manga. Yo sé, lo sé. Es que... No, lo tiene Pepe y no me lo quiere dar el hijo de p***. Jamás te lo voy a dar. No sé por qué sigue así. O sea que no te lo voy a dar. No lo va a tener en la vida. En la vida lo va a tener. Si tuviera dinero... Me pondría a darle a darle un montón de... A la creadora así... Dándole donación y yo, pero por favor... ¡DAME EL FINAL DEL VANGA! En persona, en esto, para ver lo que pasa al final. ¡Coño! ¿Qué más de nada? ¿Qué pasa al final? Al final te dibujas un garabato del tío desperdándose la cama y fuera... ¿Por qué no te haces tu final y acabas antes? Ay, pero es que está tan bien dibujado que soy una... No sé nada. Intenta imitarlo. El coño, esta final de ahí, activándose el plus. Bueno, me contaron que... Tuviste un poquito de tentacle ahí arriba y tal. Tacles, nosoté... Le dieron de todo ahí. Le dieron pescado, carne, le dieron de todo. ¿Qué tal de... Pollo aquí es el elugú? amor si me lo das no te digo que no vale me lo voy a quedar oh dios mi efecto voy a mirar ah mierda ah mierda si pero yo donde esta el boss te hacke el friendlisting primero miralo hello que va a soltar no se porque la torre me empezó a pegar a mi ah claro pues solamente el el sencismo de rango va a ser por aqui por si acaso mira no venga shen estas pensando lo mismo que yo vamos que shen piense igual que oh my god pues no yo no estaba pensando eso que hace el shen? yo no pensaba eso pero bueno no te preocupes sal de ahi no 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 si joder puta tenias que ponerse en el camino en el primer momento no que de puto asusto me acaba de dar la UCI el es real oye que el shen esta ahi oye que el shen esta ahi oye que le pasa a este pollo la podria compartir un poco es que esta fedeada el shen esta muy mal eh 8 y 10 puede poner cualquiera si ya y yo creo que este es de lo que se salga se acerca ahi a los acantilados a ver que hay abajo no 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 sup许 frut ehh que gr l Buena, 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 Pepe, muy bien, muy bien, muy bien, pero digo que vino al final de mi manga. Lo mío es por cosas por que vayas. Está bien. Pero si lo hicieras, habrá miedo a cinco minas de... Tuviste, tuviste. No, no la lee, ¿por qué no la lee? Tuviste. Esta ley chinga. Lo reinicien. No pasa nada, me vamos a poner. Oye, Guille, que tú sí me ayudas en medio, desgraciado. Eh, claro, espérate. Guille, espérate, ya llevo esperando un buen tiempo. Ya está. Oh. Qué coño le pasa este desgraciado. Que peleas. Vamos. Oh, shit. Por favor, muévete un poquito más. ¡Muévete un poquito más! ¡No! ¡En serio! Nada, me voy a pegar. Me voy a pegar. ¡Bien! Me voy a pegar. Un poquito más a poco. Me voy a pegar. No voy a pegar. Me voy a pegar. Dice. ¿Qué? 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 Es que se me fue la... A ver, tengo el... Tengo el auto básico este... A ver... Tengo el auto W, no lo sabía. ¿Qué escribe? ¿Qué? Escribe que hermana. Gracias, pero que vas bien. Uh, venga por tu blue, coño. ¿O quieres blue? Quiero una maldita aquí, no me da igual, métete el blue por esto. ¿Vale? Tú mismo haré. ¿Puedo entrar bien? ¿Puedo entrar bien, justamente? ¿Puedo entrar bien? ¿Puedo entrar más que la voz no sabe de ahora? ¿Puedo entrar bien? ¿Puedo entrar bien? ¿Puedo entrar bien? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar bien? A ver, yo no sé a dónde ir. A ver, quiero ayudar a la gente. Estoy viendo varias propiedades a la vez. ¿Alguien que se vaya a escapar a ver? O viene de la vida y no pienso que voy a irme 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 a irme. ¡Mais! Es que Marta y tu me entro en matar a la gente que tiene poca vida me toca los huevos Pero si no la mate Es que porque te centras en matar a los que tienen poca vida pasando de los otros como si fueran mierda en el cabeche Mierda y no Ah es que te lo quedas tu tambien al 3 Y es que todavia no te van a matar es que eres una desgraciada de mierda Tengo suerte esta partida tengo que pasar Es que no solo no es que te hagan poca, sino que galleas todo lo que hay te hable Tengo que poner ranos para allá ¿La cabecera de arena? ¿La cabecera de arena? ¿La cabecera de arena? ¿Esto? 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 ¿Cuando de este fin está ahí mismo? ¿Es la carretera? No hay mas dragones, no hay mas dragones porque no hay mas dragones ¿Eres la misma por? Claro ¿Y el de la misma por? ¿Esto? ¿Esto rápido? ¿Esto? 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 No hay esperanza ¿Esto? ¿Esto? ¿De LA SEX? Sí. ¿La guapa de la esquina? ¡Se acabó el tiempo! A ver... ¿Aquí es el más ruego? ¿Puedo ir a la esquina? ¿El centro de salud de Telinga allí? Ah, ¿de la construcción? ¿La cabeza? ¿La cabeza para abajo? ¿La cabeza de Telinga allí? No. ¿Cuándo se tequina para Valle del... ...que se tequina? ¿Cómo es? ¿O de la patala allá? ¿A la derecha? ¿Qué? ¿Se tequina? ¿De Tequina? ¿De Tequina? ¿Pero de Tequina? ¿Pero de Tequina? ¿Así que esto es bueno? Atentos, ¿eh? Supongo que confunden esta granada con Tequina. ¿La torreza está guay? No, no me quites, no me quites los tentáculos, coño. Es como que me quito la puta maldición. No, no me quites. No, no. No, no me quites. No, no me quites. No, no me quites. No, no, no me quites. No, no me quites. Pero yo lo hice porque podía, vaginamente. El chizo de Tentáculo. No, pero ¿por qué me quitáis los tentáculos? ¡Me cago un dios! Todos están malditos, están jodiendo con los tentáculos Hay que que no vean Que la maldita soy yo Y también está maldito ¡No! Es que así, eso solo me faltaba uno Ya está, ya está maldito Están matando a Zaraceos nada más Porque nadie tira para delante Sois unos papas de mierda en serio Tío, es que pongo la torre Para que tengamos una manera de que no nos vengan por detrás Y en vez de tirar para delante lo que hacéis quedado bajo la torre riendo Mientras la águila hoy os saca el espíritu Os maldice y os da por culo la ari con las cuchas ¡No! ¡Mira al batón! Esos unos mierda Me sentía seguro bajo la torre Me sentía seguro bajo la torre Sí, claro ¡Mira la mierda torre esa real, por dios! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah, vaya! ¿Qué? Ya, ya veo que estás sonriendo ¡Que sincronizaje, coño! A ver, Pepe, no, no, tenemos que sincronizarnos porque no se puede Tiene que llegar a... Tiene que llegar a... Al punto de aquí Tiene que llegar a... 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 Y te estoy pagando a dos euros, güey Bueno, gracias, Marta, por tu apoyo de quitarme todo el parme Tiene que llegar a dos euros, güey Tiene que llegar a dos euros... 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Está tocando los huevos de un lado a otro comiéndote pollazo y te queda tu cuarto de vida Jack's place Bueno, esta maldito Jerry esta maldito Básicamente Tira la bolsa Very nice No sabía que ibas a tirar la bolsa Es lo que te digo, que una desgraciada es lo que es Que no, no sabía que ibas a tirar la bolsa No, que no, que la acabé de quitar la cuenzo de la caja No sabía que ibas a tirar la bolsa Yo le dije que esta afuera nada mas Coño, que hago yo tan que ancho que... Que esta peca Si antes se me tiró en la boca En serio estás preguntando si mi fin estas vegas Ay, ay, ay ¿Estaba vivo? Ah, que esta abajo Está puseando abajo ¿Pero que hace ese mi fin? No se Que ese que me puse, tío El llegará al next, no se preocupe El llegará al next, no se preocupe No se preocupe Esta abajo, vamos a ver No se preocupe Peguen, 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 peguen Hasta que dije peguen, peguen, peguen Se murieron 3 Y me estás pensando y digo coño Ya peguen no tiene sentido Nadie va a pegar porque todos están muertos Eso es ahí, ya está el blue Ahora es cuando giras en la play y le robo al blue Yo no voy a robarle el blue Yo voy a esperar a que realmente Todo me tiro Y hago lo que puedo Venga, vamos Blue Estaba bajando el bailado y el... Y re Oh, eso no acabo con la cara Empecemos con los giros Hay tanques El siguiente es el tanque Yo, ese es el tanque Es que no sé si son ahora el... El cañón feo conjodiendo este O, eh... La última palabra Pongo a la torre porque como no la puedo poner en otro lado Pues ya la pongo No Esta no... Nunca se ha podido No Y bueno, si me cuentas el bugazo de poner torres Por donde quisieras en todo el mapa infinito, pues bueno Como en 3 para 3 Es que no veo nada ¡Pentáculo! Oh no, bitch No, correcto No, 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 no... No, ni lo que suena No, no, ni lo que suena Tapos No, vamos Poco a la torre El meche El meche El meche Lech La gané y ahora me he echado una partida con muchos amigos y la he ganado Oh, orgulloso Me he liberado de la maldición Me voy al retiro del juego, lo desinstalo Con mi usuario y mi contrase Vamos a darles todos juntos al equipo Muy bien, muy bien chicos, muy bien Ahora mismo les voy a dar una galleta a cada uno Muy bien, muy bien, 1, 5, 4, pero muy bien Muy bien, muy bien Gris, acto de presencia, castigo Ay, jugamos otra, ¿cómo? Dale, dale a jugar otra vez y lo hubieras invitado a todo el chen Es que me da... El chen era ese, ¿estaba más loco que el chen? Se cerra la polla Yo pensaba que el chen fun le iba a llevar a meterse a por el licit No, voy a liberar a la madre, no te preocupes Es un LOL Me explicas que coño me acabas de escribir, Jorge Mira, mi contraseña Vaya, interesante Te falta Me dibuja Te falta Me remuja Y ya Y algo que después Se dice Ay, ahora ya no nos cuenca Ya no nos cuenca 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 juegos de glifos y 8 juegos de billyfo, no te falta nada mas del juego y todas las de kings, pero como comprender a eso es imposible si le pones a ellos... si yo creo que trabajando durante 30 años no lo puedo sacar ni y tener suficiente fondo para las siguientes 300 de kings que saquen un zoraca un zoraca con liandes me voy a rechazar, me cago en dios no pasa nada bueno jorge ahora que estamos en confianza no, no estamos en confianza que estamos tu y yo aqui, compartiendo una conversacion yo creo que podemos negociar, podemos presentar civilizadamente no, no voy a darte el manga exactamente, para darme el final del manga, por favor no, no creo que te voy a dar el manga yo creo que tu eres un hombre con el que se puede hablar y podemos llegar a un acuerdo de convicciones firmes y... de convicciones firmes, exacto, que no te lo voy a dar, que no hay nada mas que hablar pero, pero, pero por favor señor jorge déjeme de tratearlo un poquito jorge eso es politicamente correcto hacemos una cosa cuando a Mopi le caiga el invencible, que es un caballo que tiene un 0,1% de posibilidades de que salir yo te doy el manga te puedo asegurar que mañana mismo Mopi antes de morirse le caerá el invencible y luego se morirá lleva 7 meses farmeandose el maldito caballo de mierda toda la semana con 8 personajes diferentes no le ha caido ni una sola vez, ni lo ha visto caer nunca sabes que esto es ironico no? llamar a algo invencible y morir justo lo consigue me parece gracioso, está muy bien ¿y si me pruebo con la suraca tanque? no, en la ciudad de carne no, en la ciudad de carne no oh my god bueno no, espera, debe de tener la actitud de carne me hace gracia que vayas y voy a ir medio a ver, solaco celestial solaco será de alma O Zolaka voy a fedear, Zolaka no fedeo, yo quiero la Zolaka no fedeo, por favor. Yo quiero... Entonces yo no me cojo la del plátano, entonces, ¿no? No, porque te vas a estar todo el rato concentrando, mira, mira el plátano. Voy a estar todo el rato concentrada, eh, mira cómo se come el plátano, sí, eso ya lo sé. Esta sí te coge una normalita en la que no destaquen mucho. Esta. Te coge la clásica, yo voto por la clásica. No, la clásica no, tengo skin para algo, no me voy a dejar la clásica. Vaya pérdida de regalos misteriosos. Uno no es un regalo misterioso. Bueno, dos de ellas no son regalos misteriosos. De hecho, ninguna de ellas es regalos misteriosos. Eh, afuera. ¿Verdad que yo me acuerdo de la que compraste tú? Esta me la compré rebajada, es verdad. ¿Cómo hay que comprar las skins, coño? Si no están rebajadas, no hay que comprarlas. A no ser que se lo ordenen el plátano. Esa había que comprarlas sí o sí. Esa tenía lucecitas y decía, por favor. Tiene rebaja, no sé que te esperes un puto año. Por eso. Viene con las lucecitas en plan, cómprame por favor, que tiro plátanos con lo básico. Y yo me enamoré. Fue un amor. Es que claro, a un personaje chup, porque va a habilidades, lo mejor que hay que cambiar de partículas es el autoataque. ¿Plátano? Yo quería que trajeran un plátano del cielo, con la cua, así. ¡Pum! Un explotaje. Claro, un montón de bananas. Bananas, bananas, bananas. Bananas, bananas, bananas. Mira, a ver si le enseñas a jugar un poquito con Irelia, Jorge. Que tú menos mal que no has jugado las dos partidas que Marta estaba con Irelia. Le daría tanto sido como cuando jugué con Yasuo. Más o menos. Más o menos lo mismo. No, mucho más jugador. Con Ligran, con Brand, con Soraka, con... Contigo misma, con Susmano. Con Katarina también. Esta joda, tampoco soy tan mala. ¿Aquella partida? Con Darius. Bueno, vamos a dejar el tema de Darius. Como alguien, como alguien. Vamos a dejar el tema de Darius. Como más alguien puede manquear con Darius. Es que no tiene sentido. Vamos a dejar el tema de Darius aparte, ¿vale? Eso es un campeón. Ese es mi talón de Aquiles, por favor, vamos a dejarlo por la otra. ¿Talón de Aquiles? Tú tienes muchos talones. Sí. Tú tienes dos piernas, pero tienes muchos talones. Ya, ya, lo sé. Se llaman Tumores. Pues tengo uno bien grande en el culo que se llama Kartus. 020. Kartus 020. El récord. Hombre, estaba usando tu pasillo. Bueno, yo primero. Es una habilidad mía, no se preocupen. No pasa nada. O sea, la voy suicida del Kartus, tío, con el revivir y el Teleport. El Teleport, tío. Me acuerdo la primera vez que vi. Tipo Phantom Lord, tío. Tipo Phantom Lord, tío. Guapísimo. Para su tío, se me caen mucho. No, 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 no. Es el de ti en fe, mi amigo. Pero estaba en viejo, Carlos, tío. Ya no me mandé de verlo. Sí, ven aquí. Sí, ven aquí. Sí, ven aquí. Sí, oscréame, por favor, aquí dentro del mar. Es hermoso, ven aquí. Eres el único que he visto con el Sasuke. Ven aquí, se vi un Murloc. Un Murloc. Un Murloc. Es más feo que Pariel. Es una puta puta. Tío, vaya desgracia. No hace más gracia cuando pegas con los dos, tío. Es hermosa Sasuke. Anda, anda que Irelia no es horrible, tío. Es amorfa. A mí lo que me encanta Irelia es los pelos de loca. Los pelos de loca que se trae, la hija de puta. Rotando después. Después toda la arguirucha, toda flaca diminuta. Con las piernas esas que se le parte de un escupitajo. La frente de aeropuerto que tiene la desgraciada también. A mí me hace gracia la skin que tengo yo. No sé con qué skin, como se llaman. Que tiene en las puntas, en los puntos de los pelos tiene... Ah, la, la, no sé qué nocturna, no me acuerdo. Tiene como... La, la negra con la máscara. Esta también me tocó a mí en regalo, muy serio. Es una puta vida. Es súper rara. Tiene, en la punta del pelo tiene... O sea, el Splashar, el Splashar está curradísimo, está guapo. Pero...